Hola, aquí estoy otra vez, recién levantado, sin saber qué hacer, pero encontré esta lana. Mira, y ¿sabes lo que voy a hacer? Yo creo que voy a ponerme a tejer. Voy a ponerme a tejer, voy a hacer alguna gufandita, algo para entretenerme. Hoy, a propósito de entretener, ayer tuve que ir a la farmacia a comprar un remedio, y estaba en la cola y había un señor que se acercó a él. El señor farmaceuto le dijo, ¿tiene crema antihongo para ponerme en la cola? Sí, le dijo, tenemos crema antihongo, le dijo farmaceuto, muy caballero. Pero la crema antihongo que tenemos no es para ponerse en los pies, en otras partes del cuerpo. No es la raja, le dijo. Y yo quedé así, y el caballero le respondió muy decentemente, si lo sé. Estoy preguntando si tenía o no para ponerme en la cola, concha de tu madre. ¡Qué roto!